¿Qué le debe enseñar el caso Geraldine Ghibli a los medios tradicionales? Lo primero y más obvio es que los medios de comunicación tienen que hacer las verificaciones del caso antes de publicar noticias y no se pueden ahora lavar las manos echándole la culpa a esta mujer. Pero lo segundo de lo que casi no se habla es que como ha narrado Geraldine, este caso tomó relevancia nacional e internacional cuando llegó a un grupo de WhatsApp de unos periodistas de su región, porque es en ese momento en el cual empezó a ser replicada la noticia por distintos medios de comunicación tradicionales. Y es que existe una rosca entre los periodistas de los medios tradicionales que se dedican a compartir noticias entre ellos sin hacer verificaciones adicionales y sin darle la puerta a personas por fuera de ese círculo de figurar en las noticias. Yo les puedo contar que en 2014 me gané el concurso mundial de debate, llamé a todos los medios de comunicación de mi país, en ninguno me hicieron caso, a duras penas en dos medios locales me hicieron unas pequeñas notas y años después descubrí que había que pagarle a un periodista para que te entrara dentro de esos círculos y de esa manera poder figurar.